En este panel contamos con la presencia del compañero Daniel Escurra, historiador, asesor de la CETERA, coordinador académico del Instituto de Estudios de América Latina, miembro del Centro de Estudios de Políticas de Estado y Sociedad, miembro de la Comisión sobre Integración Regional del Instituto Patria, coordinador de las cátedras bolivarianas del Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. Contamos también con el compañero Pablo Imen, director de la revista del Instituto de la Cooperación, secretario de Formación e Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, militante por la educación pública, popular, democrática, latinoamericanista y emancipadora. ¿Qué título, políticas de Estado y educación? ¿Qué Estado, qué proyecto político y qué proyecto pedagógico tenemos en las aulas, en cada uno de los tipos de Estado en los cuales hemos estado viviendo y seguimos transitando? Bueno, es necesario, y como lo venimos sosteniendo de este Congreso, responder a las preguntas que inicialmente se hicieron a la apertura del Congreso, porque sabemos que todas las preguntas pedagógicas tienen una respuesta política. Por eso los compañeros van a historizar la relación entre el modelo de país, el Estado, pero también con el sentido común. La definición del Estado y las políticas públicas van a ser centrales en este panel. Van a analizar los distintos niveles y puntos y la relación del encuentro del docente con las tensiones que cada tipo de Estado que este modelo neoliberal nos impone. Es necesario, dicen los compañeros, recuperar el sentido de la historia como llave de lectura del presente y del futuro. Pensar cómo juega la educación con la historia en un contexto que define una segunda independencia para nuestra América, y de ese lugar lo van a trabajar. Como dicen, para la patria grande, avanzar en cuestiones que tienen que ver con la construcción de un proyecto político educativo, una pedagogía para nuestra América, entender cómo nos detenemos a pensar esa realidad del mundo, de América, de Argentina, en el aula, cómo repercute lo que nosotros hacemos, y a partir del proyecto político pedagógico de los gobiernos de turno, pensar el proyecto político pedagógico al interior del aula. ¿Es posible pensar, dice uno de los exponentes, decir y hacer una pedagogía propia en tiempos revueltos de segunda independencia? Con esta breve introducción le vamos a dar primero el espacio a Daniel. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien en el fondo? ¿Sí? Bien. Bueno, la verdad que en primer lugar quería agradecer, uno se siente profundamente honrado de poder compartir este congreso, que de alguna manera pone al sindicato, pone a los compañeros en una de las tareas fundamentales que tenemos en una etapa tan compleja como esta. Ustedes saben, los chinos tienen una maldición. A veces los chinos cuando te quieren maldecir, te dicen, ojalá te toque vivir en tiempos interesantes. Y estos que vivimos son tiempos muy interesantes. Los últimos 15, 12 años, 18 años de nuestra América, en un mundo en crisis, en un mundo que ha profundizado las salidas neoliberales, en un mundo que ha tomado la degradación del planeta, la guerra, la exacerbación de las desigualdades como un modelo de desarrollo a partir de la hegemonía a veces parecería incontrastable del neoliberalismo financiero, en nuestra América hemos construido en los últimos años procesos contrahegemónicos, distintos, heterogéneos, complejos, contradictorios, plagados de límites y plagados de contradicciones, pero que han caminado un sendero en muchos de los versos sustanciales del modelo neoliberal imperante en el mundo, antagónico a esas lógicas. Entonces, esos tiempos interesantes hoy viven un momento particular. De ese tiempo corto de la historia, estamos viviendo a partir del año pasado, fundamentalmente, un momento particular de ese tiempo de recuperación de la esperanza, de la posibilidad de construir nuestros sueños y nuestros imaginarios en proyectos políticos concretos. Nuestra América pasa, como decían los compañeros del país anterior, un momento muy complejo. Estamos atravesando por tensiones políticas, económicas, culturales, pedagógicas muy importantes. Entonces, este encuentro, en todos los colectivos que se plantean la defensa, en primer lugar, de los derechos de la clase trabajadora, del movimiento obrero, y a partir de ahí, la articulación de los derechos del campo del pueblo, es un ejercicio que uno no puede otra cosa que saludar. Juntarnos a pensar el momento político, juntarnos a construir nuestro imaginario de proyecto pedagógico hacia adelante, en momentos tan complejos como estos, tiene un plus muy particular y uno no tiene otra cosa que agradecer, poder participar y felicitar a las compañeras y compañeros, digamos, por poder construir esta mayoría enorme, esta gran cantidad de compañeros y compañeros interesados en estos debates que para nosotros son sustanciales. Yo tenía dos o tres ideas para compartir con ustedes y muchas preguntas, como no podía ser de otra manera en este contexto. Algunas de las ideas tienen que ver con las maravillosas exposiciones que presenciamos a la mañana, de los compañeros que realmente no tienen desperdicio, pero hay algunos elementos ahí que me parece a mí que son sustanciales a la hora de pensar nuestro rol, nuestra tarea, nuestras futuras intervenciones, tanto en la construcción del aula, en la construcción de las políticas educativas, en lo pedagógico, como en las tareas políticas, digamos, que cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, tiene como responsabilidad para los tiempos que vienen. Una de estas cuestiones fundamentales tiene que ver con la idea de la batalla cultural. Y yo traía acá, al final, el compañero Guillermo, digamos, me inhibió también de pasar el power que traía, así que, de todas formas, quería compartir con ustedes algunas cosas. En torno a la batalla cultural, la idea de la batalla cultural, la idea de la importancia que tiene en este contexto la disputa por el imaginario de futuro, yo quería traer un año un poquito alejado de nuestra realidad, que es 1551. En 1551, acá lo más a la vuelta de la esquina, nosotros tenemos que se dan dos hechos simultáneos que tienen mucho que ver, a mi juicio, con el desarrollo de la batalla cultural en nuestra América. En ese mismo año se dan dos hechos que son antagónicos y son complementarios. Por un lado, vamos a tener que en España se está discutiendo, en la Junta de Valladolid, teólogos, juristas, discutían, digamos, si el hombre americano tenía alma o no, si el hombre americano era humano o no era humano, si el hombre americano podía ser sujetado a las leyes del reino y a las leyes de Dios, digamos, como una persona igual a los europeos. Eso se discutía en un profundísimo y en un terrible debate, digamos, sepúlveda y las casas fueron los dominicos, los curas dominicos fundamentales que dieron ese debate, y por suerte decretaron que los americanos teníamos almas, digamos, que éramos iguales en términos de humanidad a los europeos. Pero quería contrastar este hecho, que es muy simbólico a la hora de pensar, digamos, un imaginario, de cómo esa sociedad que empezaba a constituirse como un nosotros hegemónico en el mundo, entendía, veía, sentía, pensaba a leyes que después íbamos a ser nosotros. Ustedes saben, nosotros tenemos más de 200 años de historia, y en esos 200 años de historia, en esta relación entre el nosotros y el ellos, entre el nosotros que se convierte en el ordenador simbólico, económico, político y cultural de una sociedad, y esa idea colonial del ellos que también se cristalizó en nuestra literatura política a partir de la dicotomía civilización y barbarie, cada vez, y esto me gustaría recalcarlo por los tiempos que vienen, por los tiempos que vamos a atravesar, por los tiempos tan complejos y convulsos que vamos a tener de acá en adelante. Cada vez que los sectores concentrados, los sectores dominantes de nuestros países y fundamentalmente, digamos, de la Argentina, pero esto es extensivo a cualquiera de nuestros países latinoamericanos, tuvieron la posibilidad de imprimir su huella en la organización del país, trataron a ellos que no entienden como iguales, sino como inferiores, a partir de una cantidad de intervenciones que se convierten en categorías muy fuertes a la hora de pensar, digamos, algo que está de moda ahora y que no es un invento de los últimos 10, 12 años, que es el tema de la grieta de nuestra sociedad. Cada vez que los sectores concentrados, que los sectores dominantes pudieron implementar su proyecto de país, trataron a las mayorías populares a través de la negación del otro, a través de la demonización del otro, a través de la explotación del otro y a través de la exclusión del otro. Ese cuarteto de intervenciones que se convierten en categorías de cómo leer la relación en el contexto de una sociedad que, a partir de esa visión del mundo colonial, se procura profundamente dividida a través de una brecha donde nosotros no son iguales a los ellos, todavía recorre y cabalga las contradicciones principales de las sociedades que nos tocan vivir. Entonces, ¿por qué traemos esto? Una de las certezas que uno tiene como historiador y como sujeto político es que cada vez que hubo una ampliación democrática en nuestros países, cada vez que hubo la posibilidad de imprimirle a proyectos de país la ampliación de derechos, fue por la exclusiva intervención de las clases populares en la historia. Cada vez que nosotros construimos un nosotros más inclusivo fue a partir de las luchas populares. Nunca fue el planteamiento societario de las élites, de las minorías, de los grupos concentrados que durante una buena parte de esos 206 años dirigieron la posibilidad de constituir el imaginario de organización social de nuestros países. Esto es muy importante porque es la otra cara de la batalla cultural. La batalla cultural entre un conocimiento y un pensamiento para el colonialismo, digamos, para la sumisión versus un conocimiento y un pensamiento para la emancipación tiene como contracara necesaria un conflicto que recorre toda nuestra historia donde cada vez que las minorías pueden implementar un proyecto de país construyen un país para pocos, construyen un país a partir de esa negación del otro, de esa demonización del otro, de esa explotación del otro y de esa exclusión del otro. Y cada vez que los sectores populares tienen la posibilidad de generar y de meter su huella en la historia de nuestro continente, de nuestros procesos políticos, de nuestras naciones, se amplía ese nosotros y se amplía la posibilidad de generar marcos democráticos más inclusivos y se amplía una política de inclusión a partir de derechos. Esto es incontrastable en los 206 años que nosotros tenemos de historia. Y me parece muy importante rescatarlo porque es un aliento que a partir de este momento que nos toca vivir, nos enlaza con la experiencia histórica de todo nuestro pueblo, americano y argentino en particular, que ha dado batallas fundamentales en momentos como el que hoy nos toca vivir y en momentos mucho más complejos aún. Entonces, hay una idea, la compañera decía bien, toda pregunta pedagógica tiene una respuesta política. que es lo mismo que decir que cada proyecto de sociedad, cada modelo de organización social, cada modelo de Estado que se convierte en un proyecto hegemónico, es un proyecto político y es un proyecto pedagógico. La traza del proyecto hegemónico desde la salida de la mitad de los años 70, desde la dictadura militar, genocida, cívico-militar, empresarial de 1976 hasta el 2001, 2013, eso es un debate que, digamos, para esta particularidad no tiene importancia, construyó ese neoliberalismo dos trazas pedagógicas a mis juicios fundamentales y determinantes a la hora de pensar el imaginario del nosotros colectivo como nación. En la dictadura del 76 se construyó una pedagogía del terror. La pedagogía del terror que procuraba enseñar sobre el cuerpo social argentino la necesidad de la no intervención de los sectores populares en la historia. Una pedagogía del terror que procuró a partir de la violencia desnuda la desacumulación del campo popular después de luchas que iban en alza con enormes niveles de acumulación de la clase trabajadora y el pueblo y que tuvo que a partir de esa violencia generar un dispositivo que recordaremos en sus propias frases, ¿no? El silencio, el salud, no te metas, ¿dónde estarán tus hijos? Digamos que vos no sabes dónde están. Una cantidad de elementos que se constituían en la idea en una loza para la participación de los sectores populares a la hora de poder disputar un proyecto de país. La pedagogía del terror de la dictadura militar tenía esa función, ¿no? Acompañar esa violencia desnuda, ese proyecto de concentración económica con una loza simbólica, ¿no? Para desacumular en el campo de las ideas, del pensamiento, del sentido común la enorme capacidad que había acumulado el pueblo argentino de intervenir en las batallas fundamentales por la concreción de un proyecto de país. Pero el neoliberalismo nosotros sabemos, tuvo dos momentos, uno cívico-militar y otro en la década de los 90, ¿no? Donde en un principio, ¿no? Con acompañamiento extendido, terminó de soldar las bases materiales y simbólicas de ese proyecto excluyente de sociedad que sufrimos durante más de 25 años, y en los 90 se complementó esa pedagogía del terror con una pedagogía de la exclusión. Si la sociedad argentina se había constituido a partir de sus luchas en una experiencia de integración social, digamos, ¿no? Que por ahí no compartimos lamentablemente con algunos países de nuestro continente, donde tuvimos la capacidad política, reivindicativa, cultural, de construir una sociedad con grandes márgenes de igualdad, de inclusión, ¿no? En la década de los 90 se constituyó una pedagogía para naturalizar las diferencias que el modelo de exclusión neoliberal traía, ¿no? Como novedad concreta a la sociedad argentina. Entonces, esas dos trazas pedagógicas fueron muy importantes a la hora de pensar un sentido común que como pasa en el campo de las ideas, a veces los proyectos políticos son conmovidos en sus posibilidades de gobernabilidad, pero el campo de las ideas se continúa a pesar de que las alianzas de clases y los bloques políticos que constituyeron ese proyecto puedan ser conmovidos, ¿no? Entonces, pedagogía del terror y pedagogía de la exclusión. Nosotros en América y tomando a Pablo Freire en los últimos 15 años constituimos una pedagogía de la esperanza, una pedagogía alternativa que estaba basada en ideas fuerzas antagónicas al modelo neoliberal. Estaban basadas en la idea del respeto del otro, estaban basadas en la idea de la inclusión, estaban basadas en la idea de un imaginario social donde queríamos construir más allá de las dificultades de sociedades donde podamos entrar todas y todos, ¿no? Esa idea fuerza de una pedagogía de la esperanza porque la esperanza implica un camino no constituido y no consolidado. Esa esperanza de poder construir los anclajes políticos, sociales, culturales para un proyecto de país a partir de ese imaginario es lo que construimos en este tiempo que pasó. Esa la idea antagónica entre los dos proyectos de país. Es la idea antagónica que nosotros hoy tenemos que calibrar en este nuevo contexto porque el neoliberalismo pudo ser descentrado en América Latina en sus proyectos políticos pero el imaginario cultural, el sentido común de las ideas neoliberales, el darwinismo social, la meritocracia, el no te metas, el sálvese quien pueda se mantuvieron en nuestras sociedades como un bajo continuo que acompañó las transformaciones algunas más profundas y otras no tanto de estos últimos tiempos con ese anclaje de ideas que remitían a otro proyecto de sociedad. Entonces nosotros como colectivos de trabajadores desde la relación con el Estado a la hora de la posibilidad de construir nuevas trazas pedagógicas y nuevos conocimientos que se convirtieran en el ariete de batallas políticas para la profundización democrática y social en nuestros países avanzamos pasos en ese sentido pero en los tiempos que vienen en los últimos tiempos tenemos un momento que es el que explicaban los compañeros a la mañana. Toda esa construcción y esa acumulación que nosotros pudimos construir como pueblos están hoy en tensión están tensionadas están en peligro están disputadas por la vuelta de la posibilidad de constituir hegemonías más o menos sólidas de un modelo de acumulación que no tiene más nada que ofrecer que lo que ya vimos en los tiempos pasados. Y uno tiene para sí la idea de que en ese ejercicio más allá de las palabras más allá de los rútulos más allá de las identidades que decimos portar es en ese ejercicio de cómo nosotros nos vemos con esas contradicciones en donde construimos nuestra identidad donde construimos nuestra ideología y donde construimos nuestra opción pedagógica. Porque en realidad los rótulos que nos autoponemos digamos de los cuales nos hacemos cargos hablan de nosotros pero también hablan de nosotros cómo nosotros atravesamos estas tensiones si las hacemos individualmente si las hacemos colectivamente si somos capaces de pensar una realidad que cuando nosotros no la pensamos alguien la piensa por nosotros y terminamos pensando con parámetros que no tienen que ver con los intereses de nuestro sector social de nuestra clase y de nuestro pueblo cada vez que nosotros nos definimos es un paso importante pero en realidad las definiciones fundamentales es cómo nosotros todos los días atravesamos estas tensiones y cómo construimos a partir de ese camino nuestras opciones políticas y pedagógicas. yo a partir de la experiencia de los últimos años en nuestra América tenía recorriendo espacios como este no tan digamos masivos y participativos en algunos casos pero recorriendo y teniendo la posibilidad de participar en ámbitos de discusión de estos temas hay algunos elementos que nos preocupan y queremos trasladarlos como partes de preocupaciones que queremos compartir con compañeros por un lado en la noción esta de la grieta que como vemos no se inventó en los últimos 15 años sino que tiene más de 400 años hay una idea que fundamentalmente atraviesa a veces nuestros debates que tiene que ver con una herencia iluminista la herencia iluminista de que con la razón y el debate y la argumentación razonable nosotros podemos evitar el conflicto pues bien entendemos que eso es una limitación para la profundización de los proyectos societarios populares en nuestro continente no todos los conflictos se pueden evitar y no todos los conflictos es deseables que se eviten hay conflictos que significan la posibilidad de profundizar proyectos políticos para los cuales nosotros tenemos que construir anclajes organizativos y anclajes de pensamiento emancipador para poder intervenir en esos debates entonces recorre nuestra cotidianeidad la idea de que con esas argumentaciones razonables nosotros muchas veces podemos evitar el conflicto y el conflicto es constitutivo del avance de nuestras sociedades muchas veces evitar el conflicto nos ofrece la paz de los cementerios evitar el conflicto implica nuestra imposibilidad de intervenir a la hora de modificar correlaciones de fuerza que nos permitan concretar derechos realizaciones y sueños que tienen que ver con nuestra tradición histórica entonces uno de los elementos que queríamos compartir tenía que ver con esto nosotros tenemos que prepararnos para poder dar los debates que hay que dar a la hora de profundizar los proyectos de país que abonan a los intereses populares el otro elemento tiene que ver y lo dejamos solamente asentado compartiéndolo con compañeros que se definen como trabajadores de la educación es que si todo proyecto de país es un proyecto pedagógico también todo proyecto de país tiene un motor que está constituido a partir de un sujeto protagónico es un debate pendiente en nuestra América y fundamentalmente en la Argentina para no hacerlo extensivo a otros países cuál es el sujeto protagónico de las transformaciones en la Argentina uno digamos nuestros manuales dicen que es la clase trabajadora pues bien la pregunta que hay que hacerse es cuál clase trabajadora tratando de analizar el contexto de la clase trabajadora hoy que tiene por lo menos 12 categorías distintas de constitución de su práctica en el mundo del trabajo que podríamos enumerar entonces yo creo uno cree nosotros creemos que los trabajadores son el motor y el sujeto de la historia pero es lícito preguntarse y hacer una radiografía y un análisis porque eso depende de la intervención sobre la realidad de cuál es el estado hoy de la clase trabajadora para poder digamos acercarse a la constitución y motorización de ese sujeto político que necesitamos otro elemento que tiene que ver con algo de lo que se charló a la mañana uno está convencido que el conocimiento es hijo del interés es hijo de la voluntad y nosotros tenemos hoy un montón de problemáticas que tienen que ver con esta definición que tiene que ver con el rol del docente vinculado a la voluntad de cómo vérselas con esas tensiones que numeramos hace un ratito que no es otra cosa de cómo pararse frente al proceso de enseñanza y aprendizaje sin voluntad no hay construcción de conocimiento y la voluntad a la hora de pensar políticas públicas educativas nunca alcanza en términos individuales ya también los compañeros lo plantearon a la mañana siempre esa voluntad tiene que ser refrendada como posibilidad de intervención concreta sobre la realidad a partir de lo colectivo porque si no no hay ninguna posibilidad de conmover los dispositivos que nosotros queremos transformar para poder darle lugar a elementos de la construcción de un sistema educativo que tenga que ver más con los planteamientos del movimiento pedagógico emancipador que estamos queriendo construir otro elemento fundamental que queríamos compartir con ustedes que si esto es una preocupación muy importante nosotros entendemos que en nuestra América anda circulando un fantasma que es el llamamiento muy inteligente de nuestras elites a una utopía individual a la constitución de una utopía individual que entiende a la sociedad como la sumatoria de sujetos individuales que entran al mercado a satisfacer sus necesidades y no a una sociedad como un colectivo de colectivos capaces de transformar su realidad y la verdad que uno tiene que dar cuenta que esa apelación de los sectores concentrados ya no a sujetos colectivos sino a la relación de la política tomada como a partir del ciudadano individual ha tenido éxitos en nuestro continente ahí hay una preocupación fundamental porque nosotros tenemos que oponerle a eso otra idea a fuerza y acá hay un debate que es muy interesante que no es para ahora que con algunas compañeras y compañeros del campo popular donde se plantea en aras de determinada racionalidad exitosa a la hora de plantear escenarios electorales de acumulación de fuerza política donde nosotros copiamos las estrategias de nuestro adversario por no decir de nuestro enemigo histórico entonces si nosotros combatimos el llamamiento a la utopía individual con más individualismo la sociedad va a elegir el original y no la copia nosotros tenemos que ser capaces de constituir como deseable las utopías colectivas y eso en estos tiempos que corren es un trabajo muy ardo y muy complejo y como es muy ardo y muy complejo es un trabajo eminentemente político y tremendamente necesario porque uno tiene la certeza de que si nosotros no alumbramos esas utopías colectivas como forma deseable de vida no para los que abrazamos la militancia política y reivindicativa sino para nuestro vecino para el que nos encontramos en el barrio para nuestros compañeros cercanos no vamos a poder conmover esta idea de un imaginario que está fuertemente sostenidos aún en el mundo porque esas ideas son hegemónicas en el mundo a partir de esta playa de exclusiones que significa el modelo neoliberal en lo cultural último de estos temas que son preguntas y debates que dejamos planteados nosotros construimos nuestros proyectos políticos en los últimos tiempos vuelvo a decirlo cabalgando sobre la heterogeneidad que fue la marca de origen del neoliberalismo que nos dejó una sociedad cada vez más fraccionada esa heterogeneidad la convertimos de alguna manera en virtud y a partir de ahí podemos constituir sujetos colectivos no definitorios pero que avanzaron en la posibilidad de concretar estos proyectos del país que por lo menos a título individual celebramos festejamos y deseamos que puedan seguir profundizándose pero esos proyectos tuvieron una columna vertebral a la hora de pensar la inclusión como antagónica a la exclusión del neoliberalismo y estuvieron basados la inclusión en dos elementos fundamentales por un lado la ampliación de derechos que no es otra cosa que la ampliación de la ciudadanía y por otro lado la ampliación del consumo y nosotros entendemos que acá tenemos un pequeño problema porque la ampliación del consumo genera consumidores y los consumidores tienen como deseo fundamental y siempre inconcluso como decía Guillermo la necesidad de seguir consumiendo ahí no hay conciencia colectiva que se pueda construir y ahí no hay sujeto colectivo que pueda aprender en el imaginario del consumo por supuesto que uno después de 25 años de neoliberalismo excluyente no es que estamos renegando de la posibilidad de nuestros sectores populares puedan acceder a niveles de consumo creciente pero cuando ese consumo se construye en uno de los pilares fundamentales de la inclusión y no tenemos un sujeto colectivo que pueda interactuar con eso a la hora de construir conciencia tenemos un problema y por el otro lado tenemos un problema y esto es una apreciación personal que lanzamos al ruedo para discutir con la cuestión de la ampliación de derechos a partir de la ciudadanía si me permiten un academicismo nosotros decimos por ahí con un compañero después cuando nos tomamos una cerveza o un vino y dialogamos sobre estos temas los compañeros dicen los derechos amplían ciudadanía la ciudadanía fortalece los ciudadanos los ciudadanos votan lo que quieren porque no son parte de un sujeto colectivo que hoy vuelve a plantearse con pretensiones de hegemonía ya no cultural solamente sino política entonces para concluir como verán tenemos bastantes tareas superpuestas digamos en tanto perteneciente a los colectivos al colectivo de trabajadores de educadores de constructores de conocimiento yo quiero decir algo esta tarea que vamos que estamos asumiendo en este momento complejo y tensionado de la historia viene con un acumulado que nosotros 25 años atrás no teníamos guarda a la hora de leer la relatividad de nuestras posibles derrotas tanto políticas como simbólicas porque en la última derrota popular que nosotros tuvimos en la dictadura del 76 se nos fue una generación de compañeras y compañeros que eran los mejores intérpretes del proyecto de transformación social hoy esa realidad no existe como tal nosotros venimos de 25 de 15 años de acumulación depende de los países donde el campo popular fortaleció su posibilidad de intervención en la historia no estamos ni en el 76 ni estamos en los 90 porque el modelo de acumulación exclusivo que plantean no tiene contexto internacional para poder desarrollarse nosotros no estamos ni en el liberalismo inaugural del 76 vía militar ni estamos en la década de los 90 estamos en un momento particular de la historia que permite que nosotros pensemos soñemos anhelamos y nos preparamos para construir mayorías en términos organizativos de sujeto y simbólico para poder seguir transformando la realidad esto no es negar lo que nos viene sucediendo no es negar las tensiones y las complicaciones de los proyectos y los gobiernos populares y no es negar los límites que hemos tenido pero también es repasar en el tiempo largo lo que hemos podido acumular en este tiempo y que es un momento fundamental distinto y distintivo para dar las batallas que tenemos que dar como decía el Pepe Mujica alguna vez nosotros tenemos que construir nuevos mástiles para las viejas banderas que nos atan a nuestra mejor tradición histórica y que mejor y que lugar de privilegio que hacerlo en la comunidad educativa donde se conjugan todas estas tensiones la comunidad educativa está el Estado están las familias están los sujetos trabajadores están las organizaciones libres del pueblo están todos los componentes en pequeño de los campos de intervención que tenemos lícitamente para abordar para conmover esta realidad que nos sigue doliendo muchas gracias aplausos 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 aplausos